¿Qué vamos a hacer al final? Bueno, yo nos veo a los dos en la habitación del hotel con un portátil viendo anime porque somos adultos funcionales y tenemos más de 30 años Joder, fui a casa de Felipe y nos vimos Kimetsu no Yaiba, o sea, es que rollo, podemos hacer lo que queramos qué guapo, vemos Kimetsu no Yaiba y después vamos al cine a ver Jujutsu Kaisen y luego vemos la peli de Kimetsu también, venga, planazo y ya está pero bueno